Al menos tres personas resultaron heridas la tarde de ayer en un accidente de tránsito en el que estarían involucradas dos motocicletas y una camioneta en la vía que del municipio de La Paz conduce a Manaure, específicamente en el sector conocido como La Vega 2. El siniestro vial ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde cuando al parecer las dos motocicletas invadieron el carril de la camioneta, originándose el choque en el que resultaron heridas dos mujeres y un hombre. Al sitio del suceso acudieron ambulancias para el rescate de los lesionados, quienes fueron trasladados a una clínica en Beidupar. Las identidades de los heridos se desconoce, solo se conoció que regresaban de Manaure. La camioneta involucrada es una Nissan de color blanco placas KJH710, por el choque la vía estuvo colapsada por varios minutos, mientras auxiliaban a los heridos, quienes quedaron al borde de la vía con evidentes fracturas en varias partes del cuerpo. Autoridades investigan las causas del hecho. Amaneces mucho antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y el fruto en futuro. Agroceva, almacén agropecuario. Ofrecemos herbicidas, abonos, melaza, alambre de púas, semillas, sales mineralizadas, mangueras agrícolas, accesorios para cercas eléctricas, sogas, talabartería, medicamentos veterinarios, vacunas, concentrados, palmistes y todo lo relacionado con insumos agrícolas. Nuestra atención veterinaria para tu mascota es preferencial. Aquí encontrarás vacunas y medicamentos. Canal para atención personalizada y soporte técnico al cliente. WhatsApp 301-603-7088. Ven y visítanos. Contamos con todos los protocolos de bioseguridad. Para tener el gusto de atenderlo, estamos ubicados en la calle 20, número 11211, en el sector del mercado público en Valledupar. Agroceva, almacén agropecuario.